Con ustedes hoy efectivamente es el Día Mundial del Océano, por eso queríamos contarles que organizaciones protectoras del medio ambiente exponen su preocupación debido a que las mascarillas desechables, a los guantes y los productos desinfectantes que nos protegen de la propagación del COVID-19 terminan no solamente en las calles, sino también en los mares y en la naturaleza. El problema ha sido detectado en las islas griegas, también en New York, en Londres y en las islas de Hong Kong y China donde se encontró unas 100 mascarillas durante 3 visitas realizadas a la playa, un hallazgo que nunca antes se había visto en esta región. Estos insumos de bioseguridad no siempre se eliminan adecuadamente, los ecologistas temen que por esto existan consecuencias negativas para la vida silvestre y la lucha contra la contaminación por plásticos. Si se tiran a la calle cuando llueve, pues los guantes y las mascarillas también van a terminar en el mar. Es lo que explica la directora de investigación del Instituto Archipiélago de Conservación Marina, con sede en Grecia. Por otro lado, los insumos sanitarios que no acaban en el medio ambiente ni en el mar, tampoco son necesariamente fáciles de tratar, es lo que señalan los ambientalistas. Incluso los guantes de látex natural no siempre son una opción ecológica, asegura la misma fuente. Depende de los aditivos químicos utilizados en su producción, algunos de los cuales pueden dañar el medio ambiente cuando se descomponen. Esto es una preocupación porque si bien se había referido que con esta cuarentena o con el aislamiento, el medio ambiente había respirado un poco más, los océanos se habían descontaminado y los pececitos estaban viviendo mucho más, pero este sí es un riesgo con estos productos de bioseguridad que estamos utilizando todos por la emergencia sanitaria.